Oh no baby, come on Hay algo que me gusta, te conoces En tu carita, mi abuelita Eres lo que yo más quiero en esta vida Eres un pedacito de herida Y amor te quiero, te consiento Eres lo que yo más quiero en este mundo Eres mi niña conscientidad Tienes los ojos que bañan la luz Eres un pedacito de herida Eres un pedacito de herida Eres tu la sencita de mi postre Eres lo que yo más quiero en esta vida Y yo la pinto en otra vida Quiero estar contigo hasta el final Eres el sueño ahí de mis sueños Eres la que quiero conseguir todos los días Eres lo que yo más quiero en esta vida Eres lo que yo más quiero en esta vida Eres un pedacito de herida Eres un pedacito de herida Eres un pedacito de herida Eres una mujer que siempre está aquí ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!